La Tijera Lucha Libre La Tijera Lucha Libre Platicamos historias, anécdotas, nos reímos mucho y me dio mucho gusto ver a todos ellos Y sobre todo, creo que es algo importante después de todo lo que han dejado Arriba de los Coad filateros El verlos bien, creo que también es importante Sí, la mayoría están bien Uno que otro ahí con alguna lesión que no los dejan caminar bien Pero en general bien Un hijo del santo que a pesar de los pesares, donde esté, como esté, siempre es bien recordado Recientemente un compañero contemporáneo como el señor Atlantis lo cita, recordando también sus grandes hazañas Bueno pues Atlantis y yo somos contemporáneos, fuimos novatos del año, me parece que en el mismo año O no sé si uno fue el hijo del santo y otro año fue él, en el 82, 83 Y bueno pues con él viví muchas cosas bonitas, es una persona a la que quiero mucho Y bueno lamentablemente pues por políticas de su empresa no podemos luchar juntos Pero siempre él sabe que le tengo un gran cariño también Sobre todo porque lo mencionamos porque recién está haciendo actividades precisamente Está por cumplir 40 años de trayectoria el próximo julio del señor Atlantis Y se le preguntaba ¿no? ¿Con quién le gustaría en algún momento? Si todavía su máscara estaba para exponer y él decía esta máscara está para exponer con grandes figuras Y una de esas figuras pues obviamente surgió el nombre del hijo del santo Hoy pues imagínate esa lucha, no sé qué pasaría Pues no me gustaría porque creo que Atlantis ha ganado un lugar y no me gustaría verlo sin máscara Yo creo que él debe de irse de la lucha libre con su máscara Por la calidad de máscaras que ha ganado O sea nada más con decirte Kung Fu, mano negra y villano tercero digo ya con eso Entonces yo creo que es una máscara que debe de permanecer en el rostro de él Igualmente la máscara del hijo del santo A mí me gustaría también terminar con mi máscara Pero hubiera sido una lucha importante Y digo, se podría pensar como imposible Y como imposible se pensaba la unión nuevamente de un hijo del santo y negro Casas Pero está independiente ya nuevamente el negro Casas ¿Por qué no pensar en verlos juntos? No, el negro Casas de hecho tuve contacto con él ahora que salió del consejo Pero pues con mucho cariño para mi negrito creo que cometió un gran error Se salió de un lugar para irse a meter a otro Y yo quise entrevistarlo para mi programa de Hablemos Sin Máscaras y no le dieron permiso O sea le pidió permiso, cuando no debería de pedir permiso a AAA Y le dijeron que después Entonces con eso me doy cuenta de que no lo van a dejar luchar conmigo Y qué lástima porque ya que dio el paso de salir si hubiéramos podido darle la vuelta a la República Mexicana los dos Pero pues ni hablar Pero también es un luchador al que quiero mucho Y le deseo la mejor de las fuerzas ¿Tuvo entonces usted este contacto y esta intención? Porque bien lo dice, ¿no? ¿Qué luchas se dieron? ¿Qué batallas se dieron? Tanto de compañeros como de grandes rivales ¿Llegó a ganar la caballera en dos ocasiones del negro Casas? ¿Hubiera, como dicen, le hubieran podido dar la vuelta a todo el rato? Pues cuando él se salió del consejo y habló conmigo Lo primero que pensé fue en eso No en luchar en contra Sino como compañeros O a lo mejor hacer luchas mano a mano A una caída Para que la gente vea Esa calidad de lucha libre Que los dos brindamos Pero pues lamentablemente ya Ya este Se fue A triple A Y pues habrá que esperar Si se sale de ahí Pero bueno Yo le deseo lo mejor a él Exactamente señor Ahorita que lo mencionaba Pues esta Llamamos El nuevo resurgimiento El resurgimiento Una nueva temporada Si podemos llamarle De Hablemos Sin Máscaras Pues viene prácticamente con todo Platícanos un poquito Cómo ha sido el retomar Bueno pues lo retomé Porque la gente siempre Le trae bonitos recuerdos Este programa Y lo estamos haciendo A través de mi canal de Youtube Que es El Hijo del Santo TV Y nuestro primer invitado Fue en esta nueva temporada Fue Ya están yendo los del auto Convertible Fue Máscara Sagrada Y como recuerdan No nada más me gusta Entrevistar luchadores También me gusta Entrevistar gente Del ambiente artístico Y de otros De otras De otros Ámbitos De otro género De que no es lucha libre Y ahorita estoy Por sacar Una entrevista Muy bonita Con Olga María Que ella es hija De Olga Guillot Olga Guillot Fue una gran Gran representante De nuestro país En la música Aunque ella era cubana Pero fue muy querida En México Y en el mundo Mi siguiente entrevista Es con Olga María Después viene una Con Marilena Leal También Hija de Lola Beltrán Y por ahí También con dos Queridos amigos De Más Lucha Con Bernardo Y Este Con José Y quien más Pues ahorita Que vi a Mano Negra Y a todos Mis compañeros Con ellos Tal vez vaya grabando Diferentes Programas Exactamente señor Me atrevo a preguntar Se lo digo Ha sido muchas Las charlas Que ha tenido Estas entrevistas En su programa ¿Cuál ha sido hoy Al día de hoy La declaración Que más lo ha sorprendido Porque es cierto Quizá se conocen Platican mucho Ustedes como gladiadores Y sobre todo Me voy del lado específico De los gladiadores Pero cuál ha sido Esta confesión Que le han dado Al Hijo del Santo Que más lo ha sorprendido Pues ha habido muchas Ha habido muchas Fuertes Pero Más que Buscar el Morbo Buscar Que me hayan Confesado algo Una de las entrevistas Que trascendió Y va a trascender A nivel Internacional Es la entrevista Que le hice a Casandro Porque ya viene La película de Casandro Interpretada por Gael García Lo cual me llena De orgullo Y agradezco Mucho a Casandro El haberles compartido Pues su historia Donde el Hijo del Santo Tiene un papel Muy importante Cuando estuvo Casandro En experiencias Pues me platicó Bueno Nos platicó Todo lo que vivió De niño Todos los abusos Todo el momento En que cayó En las drogas Cómo se recuperó Entonces la vida De Casandro Como la de muchos Compañeros No ha sido fácil Pero contestándote Esta pregunta Lo hago Porque Pues que una historia De un luchador Llegue a Convertirse en una película Internacional Creo que es muy valioso Pero que importante Que se voltee a ver A la lucha libre Y sobre todo Ese tipo de personajes Que han dejado La vida completamente Porque lo ha hecho Casandro Ha dejado su salud Ha dejado prácticamente Todo arriba del cuadro Así es Lamentablemente Ahorita Él está Pues no está bien Pero sigue entusiasmado Sigue con mucho ánimo Y él sabe muy bien Que la película Le va a traer Mucho Mucho reconocimiento Muchas satisfacciones Y yo espero Que la película Pues ya en octubre Se estrene Y algo que Es reiterativo Que le preguntamos Siempre en cada una De estas visitas ¿Para cuándo El Hijo del Santo Ya nuevamente en el cine? Porque la gente También lo pregunta Porque la gente Extraña al Hijo del Santo Bueno, espero Espero que pronto Yo estoy siempre Yo soy muy paciente Y sé que los proyectos Llegan cuando Dios Lo dispone Entonces yo no me Yo no me desespero Yo estoy Todavía con la ilusión De poder hacer algo Y precisamente En Casandro Hay una sorpresa Para todos ustedes ¿Le gustaría en algún momento Que llegara así Como está llegando La vida de Casandro Que llegara la vida Del Hijo del Santo En esta parte Que alguien lo interpretara ¿O no? No, a mí me decía Si hago cine Me gustaría hacer cine De acción Y si hago mi vida Pues será en una plataforma No eso No para cine No, para cine Quiero hacer algo de acción Y ojalá pronto podamos Hacer algo importante Señor, pues como siempre Agradecerle muchísimo su tiempo Gracias a la tijera Por su apoyo incondicional Con el Hijo del Santo Gracias de verdad Que siempre están apoyándonos Y bueno Y visitándonos En nuestras firmas De autógrafos Gracias A usted Muchísimas gracias Como siempre Gracias a todos 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 Gracias a todos